Así es Jessica, muchas gracias. Oye, lo hemos estado promocionando, o sea, ha estado promocionando a través de las pantallas del sistema de comunicación, pero hoy se conmemora, se celebra, por qué no decirlo así, también 195 años del histórico discurso de angostura de nuestro libertador Simón Bolívar, 15 de febrero de 1819. Seguramente alguna actividad conmemorativa habrá en distintas partes del país a propósito de esto, evidentemente en la principal allá en el estado Bolívar. Nos acompaña Manuel Fernández, el ministro del Poder Popular para Ciencias, Tecnología e Innovación. ¿Cómo está, ministro? Hola Luis. Bueno, hemos visto a propósito una serie de acontecimientos en el país, lamentables muchos de ellos en los últimos días, a partir del, bueno, ya hace varias semanas, si incluimos las actividades en la región Los Andes de nuestro país, pero una serie de acciones en contra del gobierno nacional que ahora pasan al terreno también de la tecnología, al terreno también de lo virtual. Se denunciaba el ataque a algunos portales web del gobierno nacional por parte de algunos de estos sectores, que, bueno, entendemos, se desconoce todavía, pero bueno, usted tiene la información mucho más clara, para que nos explique acerca de lo que está sucediendo. Sí, Luis, yo quisiera puntualizar que no es un ataque al gobierno nacional, es un ataque a la patria. Porque alguien que tranca calle, alguien que hace todo el conjunto de desmanes que hacen, no solo está atacando al gobierno nacional, no solo está atacando al presidente Maduro, que lo están haciendo principalmente. Y tienen como objetivo, como lo ha denunciado reiteradamente nuestro presidente Nicolás Maduro, el derrocamiento del gobierno. Lo decía el día del 12 de febrero, denunciado ante el mundo, un golpe de Estado en marcha. Ahora, como dice tu colega, quien ha sido, quien ha hecho un magisterio a lo largo de todos estos años para la población venezolana, Walter Martínez, a través de 200, a través de 40 años, al aire en nuestro país, hay un escenario real y hay un escenario mediático. Y se manejan esos escenarios. Teatro de operaciones, lo llama él. Ahí podríamos, haciendo una extensión de esa imagen que utiliza el respetado periodista Walter Martínez, podríamos hablar de un tercero, el virtual. La vida, lo que llamamos el espacio virtual o las aplicaciones, las telecomunicaciones, la comunicación por voz y por datos, ya forma parte permanente de nuestra vida, digo cotidiana, cuando digo permanente es cotidiana. No solo que hacemos una llamada o recibimos un mensaje, sino que muchísimas gestiones que necesitamos para vivir, las hacemos a través de lo virtual. Por tanto, afectar el espacio virtual, aún con la palabra virtual, no es que estamos afectando una cosa externa a la gente, una artificialidad. Tiene que ver con nuestra vida. Hay gestiones que hacemos a través de páginas que las necesitamos para hacer cualquier trámite. Por tanto, cualquier ataque ahí es un ataque que está afectando también a la patria. Un concepto que puso el comandante Chávez muchas veces, es que Venezuela no es solo el mapa que está ahí. Venezuela es ese territorio, es el aire que está arriba, es el agua, el espacio marítimo. Somos los seres humanos que están ahí, es nuestra vida. Cualquier cosa que afecte ese concepto más integral de patria, de nación, de quienes estamos aquí, también tiene el espacio virtual. Y ahí han declarado una guerra. Una guerra informática, una guerra cibernética, clarísima, la ha declarado este grupo que se hace llamar Anonymous, o quien utilice esa figura, cada tanto lo ha declarado Dollar Today y tiene una expresión concreta, Luis, aquí, documentada, la tengo en este informe. En las últimas 48 horas nos han atacado 61 páginas del gobierno, informativas y de trámite. Tenemos un grupo de servidores y servidoras públicas que está permanentemente trabajando y es competente para enfrentar el ataque, y lo hemos aguantado. ¿Cómo proceden estos ataques? Es decir, ¿de qué forma se ejecutan? Son cuatro tipos de ataques, básicamente, los que están haciendo y los que quiero explicar yo a la audiencia y a ti. El primer ataque y el más famoso, inclusive podemos tener aprendizaje de ellos, tanto por la experiencia directa, hasta por la vía cinematográfica, es lo que llaman desfiguración. En una página que tú conozcas cualquiera, la que visitas, usualmente dejas de ver lo que ves y ves como pegado en ella una imagen que desfigura la anterior. Normalmente es algún mensaje que está dando quien está atacando la página. Ese es un tipo de ataque. Un segundo, que es el más usual, que en este caso de las 61 páginas atacadas, 27 han sido por este segundo, se llama denegación de servicio. Son 61 ataques, 16 ha sido desfiguración de portal. 27 ha sido denegación de servicio. ¿Qué es la denegación de servicio? Cuando tú tienes un servidor donde vas a hacer un trámite, cualquier trámite que te imaginas, ese servidor tiene una capacidad concurrente, que es una capacidad concurrente, un número de sesiones simultáneas que se pueden hacer. Pongamos por caso para hacerlo sencillo, un servidor para requerir un documento puede permitir que mil personas a la vez, mil a la vez, hagan un trámite. Si no colapsan. Sí, no colapsan, sino que entras en una cola. Entonces el 1001 no puede entrar hasta que desaparezca, como un puesto de estacionamiento, digo, como un estacionamiento y sus puestos, que salga alguien. Tienen un límite. Normalmente se dimensiona para el flujo que tú estimas que ese trámite requiere cada día y cada hora. ¿Qué hacen la gente que está atacando esto? Toma todos los recursos del mundo que puede, recursos de computación con manejos que tienen, y simulan requerimientos masivos a esa página. Ok. Entonces ocurre una denegación del servicio. Cuando tú vas a entrar a cualquier página, a hacer el trámite que tú sí necesitas, no la consigues, no la consigues, no la consigues, no consigues ingresar persistente, y es que artificialmente crearon un montón de requerimientos que están por delante del tuyo. Queda uno en la cola. Ok. Te saturan eso. Te digo un dato. Nosotros normalmente, con el proceso electoral, los servidores del CNE han recibido ataques, lo hemos dicho muchísimas veces, sobre todo antes de que terminen las elecciones. Anoche. Esta es una guerra económica. No hay que olvidarlo, y lo ha dicho mucho el presidente Maduro. El ataque más agresivo de todos, anoche, fue el ataque que le hicieron a la página de Cádiz. Y para que tengan una dimensión, si es que les cuenta esto, ojalá les cuente, por minuto, por minuto, estaban intentando ingresar 500.000 peticiones acá de Cádiz. Wow. 500.000. ¿Eso se puede hacer solo desde Venezuela, ministro? No, no, eso lo hacen desde afuera, desde el exterior. Lo hacen desde afuera. Y entonces, con 500.000 peticiones por minuto, nos saturaron un enlace completo. Venezuela tiene 16 enlaces con el exterior, por la vía cante. Un enlace completo fue saturado solo por los requerimientos que le hacían a Cádiz. ¿Qué hicieron? Que durante 3 o 4 horas no se pudo acceder a la página de Cádiz. ¿Por qué? Porque saben que en esta guerra económica que nos tienen, y en este frente cibernético, el punto donde había que atacar para los propósitos de ellos es Cádiz. Claro, eso genera un malestar. Una irritación tremenda, porque cuando tú vas a Cádiz y a hacer trámites como persona natural o persona jurídica para lo que requieras, hacen COEX, entonces no logras entrar a la página de CENCOEX, que es quien asume toda la estructura de Cádiz. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo tiene un nombre en inglés, se llama CROSSXSS. Es el tercer tipo de ataque. Este tipo de ataque hemos tenido uno solo, porque es el más difícil. La gente detecta una vulnerabilidad en la página, una vulnerabilidad, y entonces entra por esa vulnerabilidad en la página. Fíjate que la otra es que la primera, que es la desfiguración, quitas algo y pones lo que tú quieras. Lo segundo es denegación de servicio. No te metes en la página, sino que llenas como las entradas. La tercera, detectas una debilidad e insertas un programa ahí. Y una vez que insertas un programa ahí, tomas el control de toda la seguridad de la página. Entonces la vulneras y la terminas destruyendo. El cuarto es otro nombre en inglés. De ahí viene, digo, la computación, como sabemos, está llena de siglas o de nombres en inglés, que se llama web, el web que conocemos, HIVE, H-I-V-E, HIVE. Esta, del cual tenemos 17, parece total de 61, lo que hace es que tú, si tú entras a una página y solicitas una información de la página, ellos instalan un programa de tal manera que tu solicitud se replique N veces, sin que tú lo pidas. Tú pides una sola vez la foto o un link, pero el programa hace que esa solicitud tuya se repita infinitamente. Entonces tú creas la propia denegación de servicio. Tú como usuario normal lo tienes que hacerlo ellos. Entre esas cuatro hemos tenido 61. En estos 15 años, o suponte 7 años en que Cantebé está nacionalizada, en esta guerra de 15 años que le tienen a nuestro proyecto de país soberano. Por eso utilizo los 15 años como tiempo. Digamos que el tema de los hackers y el ataque informático, digamos, tiene por lo menos en Venezuela una actualidad o una periodicidad de menos de 10 años, de cuando en cuando nunca habíamos tenido en 48 horas 61 ataques. Es decir, el ataque más agresivo. El ataque más agresivo que recordamos y del cual tenemos registro. Eso indica, porque cuando tú escuchas a la gente de la oposición en Venezuela o en el mundo, entonces termina diciendo que ellos no están haciendo nada, que ellos sencillamente están protestando, que eso es normal. Claro. Que lo que está pasando no es normal, porque 61 ataques no son normales. Porque atacar a Fondemi, a la alcaldía de Caroní, a Funda Ayacucho, a Colombella, a Funda Alegría, a Fundacite de Anzuategui, a la gobernación de Falcón, a la alcaldía de Vargas, a la Universidad del Zulia, a la UCLA, a BTV, a Misión Rivas, a Interior y Justicia, a la alcaldía de Valencia. Estoy nombrando algunos a algunas páginas de PDVSA, al 6PC, a Vicepresidencia. Es decir, son demasiadas. ¿Cuál es el estatus de esos portales, hoy, a esta hora? En denegación de servicio, hemos podido aguantar todos los ataques. Cuando desfiguran, tienes que bajar la página, rehacerla y crear otras normas de seguridad. En su mayoría son enlaces que están arriba. Inclusive Dollar Today, y lo repito, Dollar Today, lanzó un Twitter diciendo que le declaraba la guerra cibernética a Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Y uno que se llama Anonymous, Los Andes, Venezuela, también declaró una guerra cibernética. Y lo que significa es que están atacando nuestra patria, sin ninguna duda. Dada esa situación, es decir, ¿cuáles son los mecanismos de control que tiene el Estado venezolano para poder contrarrestar esa situación, más allá de lo tecnológico? Es decir, la posibilidad real de frenar, castigar a las personas que están detrás de todo esto. Digamos que eso está en la esfera internacional. Entonces, aquí hay una ley contra delitos informáticos. Si se detecta que alguien lo hace, existe el marco de la ley y los organismos competentes, en este caso el CICPC y el SEBIN y los tribunales de la República, pueden actuar. Generalmente, en este mundo que borra fronteras. Y además, con todo lo que nos atacan a lo largo de todos estos años por la censura que ellos dicen que tenemos esto en el mundo virtual, resulta que en estos años la Internet creció más del 1000%, en los 15 años del comandante Chávez, presidente Nicolás Maduro. En particular, en los 6 años que Can TV ha sido propiedad del pueblo de Venezuela, a través del Estado venezolano, en estos 7 años se han triplicado el número de usuarios de ahí. 680 mil cuando tomamos, asumimos la administración de la Can TV, hasta ahorita que hay 2,3 millones de usuarios. Por tanto, si algo se ha multiplicado en todas las mediciones de uso de Internet y redes sociales, Venezuela normalmente está de primera. Y está de primera porque hay unas plataformas, tanto públicas como privadas, que así lo permiten. Ministro, tenemos poco tiempo, sin embargo, el tema va para mucho, pero no quisiera dejar de consultarlo también sobre otro tema que ha generado polémica. Y es que desde estos sectores que han manifestado, han protestado en contra del gobierno, algunos han asegurado que desde el Estado venezolano, desde el gobierno nacional, a través de la Can TV, se ha intentado bloquear algunos de los mecanismos tecnológicos. Hablaban en el caso, por ejemplo, del Twitter. Hace un par de días se presentó una falla para subir fotografías a esta red social. ¿Cuál es la realidad de lo que está sucediendo allí? Nosotros ayer dimos un comunicado, y yo lo repito aquí frente al pueblo de Venezuela y contigo, nosotros desmentimos enfática y categóricamente cualquier bloqueo a Twitter. Nosotros no hemos bloqueado a Twitter. El efecto que hubo el 12 de febrero en la noche era que las páginas, las páginas no, las fotografías y los videos que se suben a esta red social Twitter, a esa plataforma, no podían ser abiertos. Algunos de ellos, de manera azarosa, algunos de ellos, en todas las operadoras y en distintos países. Si uno ve todo el diálogo y la polémica que se da en Twitter con distintas cuentas, había alguien que yo leí ayer que decía que en Panamá tampoco se podía. Y era alguien de la oposición que se lo decía en un diálogo entre tres o cuatro periodistas opositores, decía, si sirve para algo, escribía en el Twitter, en Panamá tampoco puedo abrir las fotos. Concretamente, anoche, a alguna hora de la noche sucedía eso. Además, lo decimos responsablemente y de cara al país, clara y concretamente. Nosotros no hemos bloqueado absolutamente, para nada. Hemos bloqueado las páginas, las fotos que suben en el Twitter. No lo hemos hecho. No tenemos esa instrucción. No lo haremos. Twitter es una red que, si hay un usuario intensivo de Twitter, es el presidente Nicolás Maduro. Claro. Y todo el Estado utiliza Twitter. Nosotros no hemos hecho eso absolutamente. Así que los compañeros, también compañeros nuestros lo han estado diciendo del lado del gobierno, y los opositores que quieren hacer de eso una matriz para seguir atacando al Estado por distintas vías, se los decimos categóricamente. No lo hemos hecho. Sucedió en distintos países. Por ahí salió un señor de Twitter, que al final, por informaciones que tenemos, sabemos que esta persona no es un empleado de Twitter. Dio una declaración diciendo que Twitter ratificaba eso. Y los medios, todos esos que están en la guerra con nosotros, CNN y todos los medios que la replican, repitieron eso. Y dijeron, Twitter informa que se ha bloqueado en el Estado venezolano. Categórica y enfáticamente, no lo hemos bloqueado. Ministro, finalmente, a propósito de toda esta guerra, una de las cosas que, bueno, colocan en las redes sociales, en portales, hacen pasar a través de distintos mecanismos tecnológicos, son, bueno, amenazas que hablan de posibles situaciones de conflicto en el país y entre los elementos para propiciar esas situaciones de conflicto es el tumbar las telecomunicaciones en el país. ¿Qué responde el Ministro de Ciencia y Tecnología frente a esto? ¿Está garantizado el servicio pleno para la nación? Bueno, a ver, yo me pongo en una pequeña referencia. Previo a las elecciones del 8 de diciembre tuvimos un ataque demostrado claramente al sistema eléctrico nacional. Y buena parte del país se quedó sin energía. El Ministro Jesse y el Presidente Maduro actuaron con toda la diligencia. Y Rodríguez Torres estableció claramente de dónde vino el problema, cómo lo hicieron. En ese momento no fallaron las telecomunicaciones, porque por diseño las telecomunicaciones tienen sistemas de respaldo de energía, tienen lo que se llama redundancia, duplicas los sistemas de energía, duplicas los sistemas de telecomunicaciones y nos defendemos de esa manera, pero por diseño. Además hay 12.500 servidores públicos que están garantizando eso. La mejor demostración, la mejor demostración de que las telecomunicaciones funcionan es la cantidad de twitters, correos, fotografías, páginas que permanentemente están. Nuestro sistema y los de las operadoras privadas están permanentemente saturados de la cantidad de información que se cursa en voz, en datos y en mensajes permanentemente a lo largo de todo el día. No ha habido en estos tres días, ni a lo largo de estos años, ninguna caída de comunicaciones. Ninguna caída. Y estamos haciendo, y bueno, los sistemas pueden fallar, y hay pequeñas fallas, y uno las va resolviendo. Se corta un cable de fibra óptica en un lugar, vamos y lo empalmamos, algunas veces nos vandalizan algunos cables que van a las casas, vamos y lo sustituimos, equipos electrónicos fallan, y una zona pequeña de 1.000, 2.000 usuarios pierde el servicio por un lapso, por 2, 3 días, 5 días, pero vamos resolviendo. Pero falla global no recuerda el país, no lo tiene, no tiene un registro de una falla a lo largo de estos siete años, ni de CanTV ni de móvil. ¿Y tiene por qué haberla entonces? No, ni tiene por qué haberla. Muchísimas gracias, Ministro. Gracias, Luis, a ti. Gracias por habernos acompañado, Manuel Fernández, el Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya nos corresponde a nosotros despedirnos de este espacio, será hasta mañana para el cierre del programa, la señorita Jessica Salazar. Adelante.